Estamos con Aníbal González Luna en un seminario regional del Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna en Mendoza. Aníbal González Luna es presidente de la asociación POS, productores del Oasis Sur, que es una de las regiones donde se divide la representatividad de los productores en la provincia de Mendoza, que representa la zona de San Rafael y Alvear en el sur mendocino. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás participando de este seminario del IPCBA? Bien, me va bien. La verdad que me ha sorprendido. Nosotros es la primera vez que participamos en un seminario de este tamaño y hemos venido a tratar de adquirir conocimientos, conceptos, para llevarle a la asociación nuestra, que es una asociación de 150, 170 productores, y no todos se dedican a la ganadería. Pero lo que podamos incorporar para llevarle a los que ya están usando la ganadería como una alternativa en el caso nuestro, podamos hacerlo con buenas técnicas o con conocimientos básicos, por lo menos. ¿Con qué inquietudes fundamentales han venido a participar? ¿Qué les preocupa en la zona para la productividad? Insisto, nosotros venimos a aprender. Todo lo que nos digan hoy para nosotros es muy bueno. Las expectativas son muchas, pero nosotros pensamos llevar o queremos llevarle al resto de la asociación los conceptos que sirvan para lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y lo que haya que corregir, de lo que podamos tomar nota y aprender, corregirlo lo más rápido posible. Y ya también los contactos que son para poder contactarnos, valga la redundancia, y mejorar un poco lo que tenemos. La ganadería se está desarrollando en la zona de San Rafael y Alvear como una alternativa a las dificultades que tiene la agricultura con los efectos hídricos, la sequía, digamos, una emergencia que ya lleva 5 años en la zona. Sí, en realidad yo voy a hacer un poquito de historia, digamos. La ganadería se desarrolla en las zonas nuestras desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo hay ganaderos que trabajan mucho y muy bien. También está, por demás decir que hace una semana se realizó la fiesta nacional del ternero en zonas áridas, es decir, que hay muchos productores y muy buenos. En la asociación nuestra en particular estamos trabajando como alternativa o estamos empezando con esto de la ganadería, pero que hay gente que produce y muy bien desde hace muchísimo tiempo. Bien, ¿y cómo están tratando de enfrentar los problemas hídricos? ¿Se pueden hacer algo? ¿Hay algún conflicto bastante conocido con la Pampa por utilizar el agua del río Atuel? ¿Cómo lo están manejando en este momento? Bueno, nosotros venimos, yo soy o pertenecemos a la cuenca del río Atuel. El río Atuel es uno de los ríos de la hidrografía mendocina que entró en el sexto año de emergencia hídrica consecutiva y la provincia de Mendoza está en el quinto año. Tenemos serios problemas con esta emergencia hídrica porque hemos perdido calidad en los productos, antes regábamos cada 8 días y ahora estamos regando cada 12, 14 días y 14 minutos por hectárea. Es decir que nos dificulta muchísimo tener un buen producto, sanidad, calidad como lo exige el mercado. Y con respecto a la provincia de La Pampa, son hermanos pampeanos, hay un conflicto justamente por la escasa agua que lleva el río. El río es interprovincial, lo dice la Corte Suprema en un fallo que hizo en el año 73, es interprovincial, pero también aclara que Mendoza debe regar 75.600 hectáreas y después el excedente se sentaría en las provincias a ver cómo se usa ese excedente. Hasta hoy no regamos 40.000 hectáreas con el agua que tenemos, es decir que falta mucho y la solución que nosotros le vemos desde el llano, desde el lugar que nos toca hoy estar es la posibilidad que se hiciera el trasvase del río Grande al Atuel y con eso solucionaríamos no solo el problema que hoy tenemos de emergencia hídrica en el Atuel, sino que solucionaríamos el problema del agua a los hermanos pampeanos. Muchas gracias Aníbal. A ustedes, muy amables.